Buenas noches hermanos, que Dios los bendiga. Un gusto de verlos siempre. Gracias y paz en a todos ustedes. Estamos estudiando los atributos de Dios bajo la lupa de la doctrina de la crucifixión de Cristo. Como se ha dicho numerosas veces, uno entiende mejor quién es Dios y cómo es Él cuando primeramente estudiamos la Biblia, pero sobre todo cuando estudiamos quién es Cristo. Su persona, sus obras, su naturaleza humana y divina, todo relacionado a Cristo revela el carácter de Dios. Es lo que dice Juan 1 versículo 18. Cristo dio a conocer al Padre, dio a conocer a Dios en la totalidad de su vida, pero especialmente cuando Cristo murió en la cruz, Dios da a demostrar, o más bien a Cristo dio a demostrar numerosos atributos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios trino. Y hemos aprendido sobre su amor en la cruz de Cristo. Hemos aprendido sobre su gracia. Y el día de hoy, si Dios nos permite, con mucho cuidado con el tema que tenemos, vamos a estudiar de que en la cruz de Cristo se aprende bastante sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios es un atributo muy conocido por Dios. Casi cualquier persona ha pensado en este tema, o por lo menos lo ha hecho saber con un amigo. Sea cristiano, sea alguien incrédulo, todos han tocado el tema de la justicia de Dios. Y a lo que me refiero a eso es de que muchos tienden a cuestionarla. Muchos tienen preguntas honestas sobre la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios, y todos hemos oído este tipo de preguntas, cómo es que Dios, que es bueno, poderoso y justo, permita que exista el sufrimiento en el mundo? ¿Cómo es que Dios permita que los malos prosperen, que les vaya bien en la vida, en otras palabras, mientras que personas relativamente con buenos morales o con una buena ética no prosperan tanto? ¿Por qué parece ser que el malo sigue saliendo bien en la vida, en todos los aspectos, pero el justo le suceden ciertas cosas como enfermedades o como falta de oportunidades de trabajo, de carrera, etcétera? ¿Por qué sucede todo esto? Y la gente, tanto cristianos, si somos verdaderamente honestos, todos nosotros ha llegado un punto en donde hemos hecho esas preguntas. Y a veces nos sentimos mal en hacer estas preguntas de que si Dios es justo, ¿por qué? Etcétera. ¿Por qué A, B y C? Pero realmente es una pregunta natural del ser humano. Se sorprenderán, queridos hermanos, las veces que los mismos salmos repiten estas preguntas. ¿Por qué me has abandonado, Dios? ¿Por qué estoy en esta situación? David lo dijo en Salmo 22. Los hijos de Coré lo dijeron en el Salmo 42. Job lo hace en diferentes maneras, pero lo hace también. Y Cristo manifiesta un aspecto en su humanidad y tanto en profecía. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos hemos hecho estas preguntas. Y si los cristianos lo han hecho, ciertamente la gente en el mundo lo ha hecho también. Todo en un deliberado cuestionamiento de la justicia de Dios. Y hay personas que lo hacen de una manera justa, irónicamente justa, hacen un cuestionamiento justo ante la justicia de Dios. De que honestamente quieren saber por qué suceden tales cosas si Dios es perfectamente justo. Porque esa es la premisa principal de las escrituras. Que Dios es perfectamente justo. Y que en Dios no hay ningún tipo de corrupción. Que en Dios no hay ningún tipo de infracción de su propia ley divina. En su totalidad, Dios es justo. Y como veremos en un momento, una de las primeras doctrinas que la Biblia nos da sobre Dios, o de las primeras impresiones que tenemos sobre Dios en la Biblia, es que te enseña que Dios es justo. Pero como dije, hay personas que lo hacen de manera honesta, que hacen este tipo de preguntas o cuestionamientos con buenas intenciones. Y cuando digo buenas intenciones, digo que buscan la verdad. Pero hay otros que lo hacen con malas intenciones. Y sí, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, lo pueden hacer con malas intenciones. No buscando la verdad de la doctrina, sino buscando lo que más les conviene en sus propias vidas personales. Por ejemplo, cuando sucede algo malo, en tiempos modernos, un terremoto, o el inicio de una guerra, dices, si Dios es bueno, ¿por qué no interviene en estos asuntos? Pero a la vez, cuando se hace con mala intención estas preguntas, el cristiano que ha estudiado las Escrituras no puede restringirse y pensar de esta manera. Creo que en verdad no quieres que Dios intervenga en todo momento. Porque aún los eruditos más de categoría, que son incrédulos, critican a Dios por haber intervenido, por ejemplo, en Canaán, en una nación altamente inmoral, altamente pagana, que aún sacrificaban a sus propios bebés para satisfacer a los dioses paganos. Y aún así, la gente increíble le dice, ¿por qué Dios los molestó? ¿Por qué intervino en asuntos humanos como en Canaán? Es inconsistente cuando el cuestionamiento va más allá de buscar la verdad que al buscar algo que más conviene. Dios, no te gusta cuando Dios interviene en Canaán, pero no te gusta tampoco que intervenga en asuntos en Europa o en América, en una guerra. No se puede tener de ambas maneras. Y todo esto causa confusión y todo esto hace que sin el estudio profundo de esta doctrina nos haga, nos deja con más preguntas que con más resultados o con más doctrinas afirmativas. La importancia de estudiar este atributo, en otras palabras, es sumamente importante. Porque esto puede causar la confusión por toda la vida a un ser humano y que sea confundido en su propia constitución humana, de que no sabe qué es y no sabe a dónde va. Y que esté religiosamente confundido también, que eso es frustrante para el ser humano no tener dirección en su vida. La única dirección que te puede dar en tu vida es Dios. Pero si toda tu vida pasas preguntándote por qué Dios esto y por qué Dios otro, no vas a tener ningún rumbo en tu vida. Entonces es importante estudiar los atributos de Dios. Y sí, hermanos, es muy importante estudiar la justicia de Dios. Solamente así podemos contestar preguntas tan vitales como las que mencioné hace un momento. A veces nos hacen estas preguntas, yo estoy seguro que se las han hecho. Si Dios es bueno y justo, por qué, etc. Y la gente espera que respondamos en 30 segundos en por qué para justificar la justicia de Dios. Y no funciona así. Si la persona o usted que hace estas preguntas en verdad busca la verdad, primero se empieza con la Biblia y con un buen discernimiento teológico de lo que la Biblia enseña, por ejemplo, de esta doctrina de la justicia de Dios. Solo así podemos tener una respuesta o respuestas satisfactorias al predicamento, uno de los predicamentos más grandes que tenemos en el ser humano. Y eso es la justicia de Dios. Es vital entender la justicia de Dios. Definido brevemente, no voy a aportar una lista de definiciones por el momento de lo que significa la justicia de Dios, pero rápidamente la justicia de Dios es la expresión santa hacia la injusticia y hacia la iniquidad. Lo voy a volver a repetir si gustan anotarlo. La justicia de Dios es la reacción o la expresión santa de Dios hacia la injusticia o la iniquidad. Es como vimos hace el año pasado. La justicia de Dios es un subpunto o un factor de su santidad. Y cuando Dios manifiesta su justicia, vemos en las escrituras que a veces lo hace de manera inmediata y a veces no lo hace de manera inmediata. Y todo esto depende de la voluntad misteriosa de Dios. Porque podemos discernir claramente la voluntad de Dios en la Biblia, pero a la vez no es todo claro. Podemos decir la voluntad de Dios es así y así, o la justicia de Dios es así y así, pero realmente la expresión o la manifestación de tales atributos solamente dependen de Dios y hasta cierto punto es un misterio. Solo Dios puede saber cómo Dios puede actuar o manifestar su justicia. Pero podemos aún así estudiar este atributo y tener un poco de paz en cuanto a estas preguntas. Entonces, cómo manejaremos este tema será en dos sentidos. Número uno, como tenemos acostumbrado, hablaremos un poco de lo que la Biblia enseña sobre la justicia de Dios. Será información en general. Y después de eso, vamos a enfocarnos en la cruz de Cristo. ¿Por qué y cómo manifestó Dios su justicia en la cruz de Cristo? ¿Y qué tiene que ver la justicia de Dios con la muerte y sepultura de Cristo Jesús, su Hijo Unigénito? Vamos a ver los puntos que nos deja la Biblia sobre la justicia de Dios. Si me acompañan a Jeremías capítulo 23, versículo 5 al 6. Solamente tengo la escritura de referencia, pero el versículo específicamente es aquí donde les invito a que abran sus Biblias. Vamos a ir a Jeremías 23, versículo 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6. Y como está en la pantalla, vamos a ir después de leerlo de inmediato al capítulo 33, versículo 16. Nos dice la escritura, capítulo 23, 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. No solamente es un versículo o dos versículos que afirman esta doctrina, también es una profecía mesiánica que habla de Cristo Jesús, cómo sería referido Cristo Jesús. Pero aquí lo importante es que la última parte, si lo vuelven a leer conmigo, que donde dice y le llamarán Jehová justicia nuestra, aquí el nombre hebreo es Yahvé Sidekenu. Creo que así se dice y si no, pues ahí discúlpenme. Pero muchas veces en el Antiguo Testamento, en el hebreo, el nombre Yahvé es prevalente, era el nombre santo de Dios. No había nombre más grande que ese nombre. La reina Valera es Jehová, pero originalmente o debe ser más preciso, Yahvé. Y siempre con ese nombre divino de Yahvé, siempre viene una descripción, en ciertas ocasiones. En este caso, el hecho de que Dios es un Dios de justicia, de que enteramente en la esencia y en el carácter de Dios es santo, pero expresa su santidad en numerosas situaciones, pero sobre todo en su justicia. Aquí es, como dije, repito, es un texto que habla sobre la justicia de Dios, algo que el Israel en este entonces, cuando fue escrito de Jeremías, necesitaba escuchar. Estaban perdidos en el pecado, necesitaban ser recordados de que Dios es justo y que Dios castiga a los injustos y que Dios recompensa a los justos. Y todo esto era para dar esperanza, pero también para advertirles sobre si continuaban en su pecaminosidad serían desraigados del pueblo, de Dios. Pero regresando al tema, tenemos en el segundo punto, como dije hace un momento, una de las primeras impresiones que tenemos sobre Dios en la Biblia es que Dios es justo. Y esto lo dice Abraham, si me acompaña en Génesis, capítulo 18, versículo 25, Génesis 18, versículo 25. Este es el famoso capítulo en donde Abraham está hablando con Dios y le está prácticamente pidiendo misericordia por Lot, que estaba viviendo en Sodoma. Ellos antes estaban juntos, pero los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham no se estaban llevando bien, se estaban peleando y por lo tanto se separan. Y Lot fue a esta tierra que era bastante fértil, que le llamó la atención y ahí estaba viviendo. Pero en unos capítulos anteriores, Dios le advierte a Abraham que iba a impartir su justicia o iba a manifestar su ira justa en contra de las personas de Sodoma y Gomorra. Abraham sabe que Lot está viviendo ahí. Y Abraham, como tenía una comunicación frecuente con Dios, le pide misericordia a Dios. Y fíjense en las palabras que expresa Abraham en Génesis 18, 25. Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Son las mismas. Todo esto lo que dice Abraham era de las primeras impresiones que él tiene de Dios. Él habla a confianza de que yo sé que tú eres un Dios justo y que si va a impartir juicio a Sodoma y Gomorra es porque tienes buenas razones para hacerlo. Pero a la vez que eres justo, también sabemos que eres justo no solamente con los malos, sino también con los buenos. Y usted conoce a Lot y por lo tanto no permita que muera con los malos. Son las mismas premises o lo que uno tiene en mente cuando uno hace la pregunta si Dios es justo o si Dios es bueno, por qué sucede tales cosas. Todos afirmamos intrínsecamente la justicia de Dios porque aún aquellos que no estudian profundamente las escrituras o este atributo saben que la premisa principal de la Biblia en cuanto a su santidad es que Dios es justo. Y Abraham lo está afirmando aquí. Pero a valor de fuera del contexto, la Biblia desde el primer libro que tiene nos dice que Dios es justo. Vamos a otros textos más en Deuteronomio 32, versículo 4. Vamos ahora a leer este texto. Deuteronomio 32, versículo 4. Algo importante sobre la justicia de Dios es que Él imparte su justicia en algún punto. A veces lo hace de inmediato, a veces lo hace en un tiempo tardado. Y en cuanto a la pregunta de por qué los malos prosperan, y parece ser que nada malo nunca sucede con la persona, hay numerosos factores en mente. Dios puede usar a tanto justos como malos en su providencia o en su voluntad. A veces está utilizando a los malos y por eso les permite que sigan existiendo o que sigan viviendo. Tiene un propósito para todo, nuestro Dios en su creación. Una vez más, tanto buenos como malos. Y si Dios no imparte su justicia en la tierra, ciertamente lo hará más allá de la vida terrenal. Dios ejerce su juicio a la perfección. Es lo que quiero que entendamos. Y lo hace a su debido tiempo, conforme al misterio de su voluntad. Deuteronomio 32, versículo 4. Para nosotros no es importante saber cuándo Dios va a manifestar o en cada segundo que lo ha de hacer. Para nosotros es importante entender lo que significa la justicia de Dios y sobre todo tener fe en esa justicia. Dice el texto. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Ahí mismo uno puede crear su propia teología sistemática. Lo último que dice es justo y recto. Las palabras previas ya te da una lista sobre qué es lo que significa esto. Dios es justo significa que es perfecto, que es como una roca que es inmutable, que sus caminos son de rectitud, que es de verdad. Todo esto es parte de lo que significa la justicia de Dios. Que no hay ninguna iniquidad en la justicia de Dios y que ejerce su juicio a la perfección. Y una vez más y a su debido tiempo. Como dijo Abraham, Dios es juez no solamente de ciertos tribus o de ciertas personas, no solo de americanos, sino también de mexicanos y de China y de cualquier lugar. Dios es juez de todo el mundo. Su providencia se extiende no solamente en el mundo, sino a todo el universo. Él dirige las estrellas, Él dirige los planetas, el sol, las galaxias. Todo está bajo su control. Y para sus criaturas racionales como nosotros, ciertamente se extiende su justicia aún para nosotros. Él interviene cuando es necesario hacerlo, conforme al misterio de su voluntad, por supuesto. Él está a cargo y Él observa e imparte su justicia a las naciones. Si me acompañan a Salmo 22, versículo 28. Salmo 22, versículo 28. Esto ya lo hemos tocado cuando estudiamos la soberanía de Dios. Es muy obvio que estos atributos van en conjunto y casi es imposible excluir un atributo cuando hablamos de otro. Pero solo para refrescar nuestra memoria, Salmo 22, versículo 28, habla de que Dios es un juez sobre toda la tierra. Y antes de leerlo, es importante hablar dentro de su trasfondo cultural. Cuando Abraham dice que Dios es juez de todo el mundo, es muy importante culturalmente hablando. En ese entonces, la gente creía mucho en los dioses, en numerosos dioses. Y según cada región que vivías, tenían su propio Dios o tenían su propia preferencia de Dios. Pero, iba a decir Juan, cuando Abraham se va de la tierra de Ur, está afirmando el hecho de que Dios es omnipresente, que no está en un solo lugar. Y en conjunto con esa omnipresencia, su justicia también es omnipresente. Que Dios no solamente es un juez para los habitantes de Chulavista, sino yo puedo ir de viaje a un lugar y Dios me sigue observando. No cambia su justicia si yo estoy en un lugar u otro. Dios ejerce su soberanía en todas las naciones, como lo vamos a leer en este momento. No es un Dios local, como lo creían en el tiempo de Abraham. Abraham está afirmando, en lo que hice referencia, a algo muy profundo sobre Dios, sobre la teología propia, que es omnipresente y que su justicia también es omnipresente. Nos dice el texto, 22, versículo 28, En Apocalipsis 1, versículo 5, nos habla de Cristo ascendido, que tiene autoridad sobre los cielos y la tierra, y el Hijo eterno de Dios, quien es Dios por sí mismo, pero en la persona o en la personalidad diferente de Cristo, nos dice que Él también ejerce una soberanía universal. Si me acompaña en Apocalipsis 1, versículo 5, nos dice lo siguiente, Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí lo que debemos hacer hincapié es el soberano de los reyes de la tierra. Si es el soberano de los reyes de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, Él tiene autoridad sobre todas las naciones, y tiene autoridad también de impartir su justicia ante malos y buenos también. Como verán, hay muchos versículos que podemos hacer referencia, tanto en la pantalla y muchos más que excluí también, pero la justicia de Dios, una vez más, solamente para repetir, es la expresión santa sobre aquellos quienes hacen iniquidades o injusticias. Pero para entender un poco más de la justicia de Dios, porque de principio a fin te lo declara la Biblia, podemos sistematizarlo un poco más y hacer ciertas categorías sobre la justicia de Dios. Primeramente, podemos ver que la justicia de Dios se puede dividir en dos, y esto es el análisis más básico que hay sobre la justicia de Dios, pero que nos va a ayudar mucho a expandir nuestro conocimiento de este atributo. Está aquello que es la justicia rectoral de Dios, es una expresión teológica, y lo que esto significa es que Dios demuestra su justicia al hacer promesas. Esto es lo que significa este primer punto, o esta primera clasificación de la justicia de Dios. La segunda es la justicia distributiva de Dios, y eso significa la efectuación de esas promesas. Vamos a ver muchos ejemplos sobre esto, pero para el primer punto, su justicia rectoral o la justicia que es en promesas, pueden ser promesas de bendiciones para aquellos quienes hacen su voluntad, o pueden ser promesas de castigo para aquellos que, por consecuencia, no obedecen su voluntad, o no respetan las advertencias que él imparte hacia tales personas. Y la justicia distributiva de Dios es lo mismo, solamente que es su justicia en acción a aquellos quienes son injustos, o malos, o desobedientes, o aquellos quienes son obedientes y quien se someten ante la soberanía de nuestro Dios. Veamos algunos textos del primer punto. La justicia que es conforme a las promesas de nuestro Dios. Como dije, este es el aspecto de la justicia de Dios en donde gobierna el cosmos según su ley moral perfecta. En este aspecto, Dios específicamente lo hace por prometer bendiciones a justos y castigo a los malos. Veamos Deuteronomio 4, versículo 8. Deuteronomio 4, versículo 8. Y disculpen por la gran tecnicalidad, espero que no esté perdiendo a nadie en la clase. Pero siempre me gusta tener mucho cuidado con los atributos de Dios, porque con una sola cosa mala que digamos de un atributo puede destruir todo nuestro entendimiento de quién es Dios y cómo es Él. Siempre estos temas son muy frágiles, pero para mí son muy emocionantes. No hay nada más que me agrada hacer que conocer a Dios y hacerlo con la ayuda de la Biblia y con mucho tiempo también. Entonces, espero que disfruten también de los estudios. Pero Deuteronomio 4, 8 es un ejemplo de esto. Vamos a ver varios textos. Dice, Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de esto que Dios hace promesas según su justicia. Si Dios no fuera justo, no haría promesas que Él mismo no tenga el poder para cumplir. Por eso uno dice, bueno, cualquiera puede hacer promesas, pero Dios lo hace conforme a la omnipotencia que Él tiene, sabiendo perfectamente que Él puede ejercer el cumplimiento de sus promesas. Y por eso sus promesas son de gran magnitud, tanto en referente a su juicio como también de las bendiciones que Él puede impartir. Un texto clásico, está en el mismo Deuteronomio, en el capítulo 32. Lo hemos leído muchas veces en la congregación y vamos a leer solamente unos versículos de ahí donde demuestran el punto que quiero hacer. Que Dios hace claramente unas promesas grandes para Israel en este caso y para aquellos quienes iban a interactuar con Israel en este entonces, sabiendo perfectamente que Dios es justo. Es una demostración de su justicia. Si Dios no fuera justo, no haría promesas. Y Dios solo hace promesas si Él en verdad le importa que el ser humano viva de una manera que sea justa o de una manera que sea digna para su propia creación que son portadores de su imagen divina. Si Dios no fuera justo, no le importaría cómo viviéramos. No le importaría lo suficiente como para hacer promesas de castigo, de juicio y de bendiciones también. Por eso hace promesas, porque es una demostración de su justicia. El capítulo 32.35 nos dice lo siguiente Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dios está prometiendo aquí juicio. Y si uno lee todo el capítulo es por el simple hecho de que aquellos quienes obedecen la ley tendrán bendición, tendrán su favor. Y aquellos quienes no les espera juicio. Solamente alguien quien es perfectamente justo pueda dar la magnitud o el peso de una promesa tan grande como esta. Se repite en Romanos esta misma promesa y lo hace Pablo dentro del contexto del día del juicio final. A veces el cristiano quiere cobrar venganza ante alguien que le hace una injusticia porque si hay casos como tal pero Pablo le recuerda al cristiano la venganza es de Dios. Y Dios no lo hace de estilo caprichoso o de estilo que el ser humano lo hace erróneamente. Dios lo hace justamente. Como dijo Abraham lejos de ti el hacer tal hacer una injusticia o algún tipo de corrupción en su justicia. Si Dios va a juzgar al ser humano créeme que lo hará perfectamente. A veces decimos ¿qué tal si esta persona vivió con estas condiciones en su vida o aquellas o si yo vivía esto y lo otro? Dios nos va a juzgar perfectamente. Y podemos tener fe en eso de que Dios no es un ser humano que como vemos en los jueces o en las leyes humanas que son fácilmente corruptibles. Y gracias a Dios Dios no es así porque Dios puede juzgar y va a juzgar y juzga perfectamente. Versículo del mismo capítulo versículo 41 nos dice del 41 al 43 dice así si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis aetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de larga caballera del enemigo alabar naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Son promesas fuertes promesas fuertes para quién para aquellas personas que dentro del contexto eran personas sanguinarias quienes sacrificaban a bebés inocentes quienes hacían injusticias con las personas y Dios está diciendo les estoy prometiendo castigo y justicia por eso es asombroso creer en el Dios de la Biblia porque Dios es perfectamente justo y sabemos que cuando él hace algo cuando él expresa su santidad en este sentido lo va a hacer de la manera más justa y lo va a hacer de la manera más perfecta posible. Yo no entiendo aquellos quienes no creen en Dios o en su justicia que que pensarán de aquellos quienes quienes murieron y quienes hicieron atrocidades y un sinfín de crímenes donde no fueron hallados culpables ante la ley humana o que escaparon las leyes humanas tenemos confianza en que Dios les va a dar su debida retribución y tenemos esperanza también que esas promesas que tanto lo hace a los injustos como también a los justos quienes se incan se incan ante Dios cumplirá tales promesas porque Dios es justo con eso hermanos vamos a concluir el estudio de hoy y la siguiente semana vamos a terminar con este estudio de la justicia de Dios viendo un punto más sobre sobre esto y aplicándolo hacia la muerte de Cristo Jesús porque es una expresión grande de la justicia perfecta de nuestro Dios vamos a hacer una oración